Para despedir este año 2023, los creadores en vivo y en directo estaremos este domingo 31 de diciembre del 2023. ¡Claro que sí! Estaremos en el cartón Pujilí Parroquia La Victoria. Comenzaremos con el Grand Show a partir de las 20 horas 8 de la noche. Estaremos con la garantía de CJ Producción y Master Sound. Con el auspicio del señor José Arroyo, alcalde del Cantón Pujilí. ¡Tú, alcalde! ¡Te esperamos!